Seguidores de Notifarándula, bienvenidos una vez más a tu canal. Manuel Teodoro envió emotivo mensaje a Diego Guauque por la mejoría de su salud. Acá te contamos que le envió. Quédate hasta el final. El periodista del séptimo día contó que padecía cáncer. Su jefe, Manuel Teodoro, le envió un mensaje de aliento para que se mejore y pueda volver a las pantallas y a los consejos de redacción junto a él. Diego Guauque se ha destacado hace varios años por ser uno de los periodistas del programa Caracol Televisión Séptimo Día, reconocido por sus crónicas y reportajes a nivel nacional. Hace un par de semanas ha estado en el foco de los medios debido a que reveló que sufre de cáncer. Voy a estar ausente del programa un par de semanas o incluso un par de meses por motivos de salud. ¿Qué pasó? A principios de año me descubrieron que tengo un sarcoma dentro del abdomen. Hicieron una biopsia y me lo encontraron, afirmó Diego en un videoclip publicado el 22 de enero. De acuerdo con Guauque, él quiere salir y quiere ser un conejillo de indias para dar a conocer sobre lo que puede vivir una persona que ha sido diagnosticada con cáncer, por lo que en el transcurso de su proceso le han encontrado a sus más de 100.000 seguidores de Instagram cada novedad que tiene en su lucha contra el sarcoma. En un reciente entrevista para el programa Bravísimo, el comunicado recibió un mensaje de aliento por su parte de quien es su jefe, Manuel Teodoro, director de Séptimo Día y también periodista, quien advirtió de manera jocosa que después de saliente de esta situación le esperaba más trabajo. Después de contar cuál era su propósito, después de que supiera su diagnóstico, que es que la gente sepa qué es tener cáncer, Diego recibió el mensaje de Manuel Teodoro que de forma jocosa le dio aliento para que vuelta a las pantallas de los televidentes y a los consejos de redacción junto a él. Hola Diego, te saluda tu jefe, Manuel Teodoro. Si tú crees que te escapaste de los consejos de redacción duros, exigentes, que te ponen a sudar, te equivocaste. Diego, empieza diciendo el director de Séptimo Día. Y continúa, este percance, digamos pequeño obstáculo, no es de miedo porque sé que estás destinado a vivir muchos años y mientras tú estés aquí en la tierra, que va a ser con muchos años más, te voy a sacar más historias, así que vaya consolidando esas historias mientras haces tu terapia, tu recuperación. Vas a tener más perspectiva, más madurez, esto te va a fortalecer y por lo tanto te voy a pedir más historias, así que no te ilusiones, amigo, esto va para largo. Ante el mensaje, tanto los presentadores del programa de CTTV como Diego se rieron. No, a mí me toca ponerme ahorita a buscar temas, historias, agregó Wauweke para que después confirmar que su propósito está más claro y que su labor como periodista no va a parar. Hicieron una ecografía y encontraron a César Colma, una masita que hay que enfrentar cuanto antes y sacarla, eso es lo positivo, que me lo detectaron a tiempo, contó el periodista en el videoclip, contaba hace unos días. El portal Mayo Clinic define el sarcoma como un amplio grupo de tejidos de cáncer que se origina en los huesos y en los tejidos blandos del cuerpo y agregan que existen más de 70 tipos de sarcoma. El tratamiento para esto varía según el tipo de sarcoma, la ubicación y otros factores. Suscríbete a mí ya mismo a mi canal si aún no lo has hecho, toca la campana y el otro te notificará mis nuevos videos para que no te pierdas ningún chisme de la farándula colombiana. No se te olvide comentar acerca de este conmovedor mensaje que ha enviado hoy Manuel Teodoro a Diego Wauweke. ¡Gracias!